Quiero cantar Quiero cantarle mis penas al cielo y al mar Para olvidar La magua que llevo dentro lo méxico de un puñal Quiero cambiar La magua por la alegría Aster de la noche al día Si tú me quisieras acompañar Quiero cantar Quiero cantar Quiero cantarle mis penas al cielo y al mar Para olvidar Los ojos de mi moreno que no he de ver más Quiero cambiar La magua por la alegría Aster de la noche al día Si tú me quisieras acompañar Quiero soñar Quiero soñar En mi huevita blanca conmigo tú estás Y juntos sembrar El millito y el trigo para el gocio y el pan Quiero soñar Quiero cambiar Quiero cambiar La magua por la alegría a ser de la noche el día, si tú me quisieras acompañar, quiero cambiar la magua por la alegría, a ser de la noche el día, si tú me quisieras acompañar.